aquí compañero, con Manolete, mis sobrinos, aquí los que quieren ir, tienen barrilitos y tienen modelos asada, de buche, chorizo, tripa, carnazo, carnazo, carnazo donde? si hay? a la madre Manolo, dos de asada y uno de buche y uno de tripa Manolete neta, ya no hay bolillos, la torta se me tocó, a ver comadre, chingados, chingados no, neta, no había, hasta Guadalajara, ya no hay bolillos, ya no hay bolillos, ya no hay bolillos no hay bolillos, ya no hay bolillos, ya no hay bolillos, ya no hay bolillos, así como